Una carrera dura, en donde salí a plantear lo más lento posible. No se pudo correr fuerte de entrada porque sabía que había subida. El viento se sintió un poco, pero pude soltarme después del kilómetro 3 y pude correr como. Digo, ¿cómo aprendiste, no? Porque en algunos otros momentos hiciste el revés. Sí, he salido fuerte, he querido también, siempre busqué el freco. Hoy, cuando vi en el kilómetro 10, que podía llegar a por un poco, pero no pude. ¿Qué te pareció la competencia? Linda, linda. Se presentó bien, sabía en el final que venían. Sabía que estaba entrenado también. La cuestión era esperar y ver el momento justo para cambiar el fin y poder ganar. Bueno, no nos encontrábamos tan seguidos con Víctor Rivero, pero hoy ganaste en Bunles. Contanos algo del presente. La realidad es que hace tres semanas empiezo a entrenar. Estoy con un entrenador, venía parado, cogí en el Chacay hace como tres meses atrás, donde quedé mal y eso me tuvo un tiempo sin entrenar y bueno, ahora pude volver a entrenar y así poder competir. Vaya, si motiva esto, ¿no? Sí, seguro. Vamos a tratar de llegar bien a fin de año. Por eso se empezó con un entrenador, para tratar de meterme en la general de la carrera de los dos años. Bueno, ¿qué te parece que hoy haya llegado un Sampachense cerquita tuyo subiendo al podio? No, feliz, feliz, feliz porque todos los días entrenamos juntos. Nosotros planteamos siempre la meta de progresar, de tirar juntos y bueno, y él se prende, yo de él también aprendo porque es curtido, le da, le da, le da y nos afloja y eso nos ayudó hoy a los dos. Es una exigencia y es una responsabilidad grande ser ganador por segundo año consecutivo pensando en el futuro. Sí, seguro, seguro. De hecho quiero a ver si puedo marcar el récord, pero bueno, lo intentaremos el año entrado. Gracias.